Ya hay lecturas. Comunidad Ciudadana asegura que los discursos de Luis Arce y David Choquehuanca podrían mostrar diferentes corrientes dentro del nuevo gobierno. David Choquehuanca tuvo un discurso conciliador cuando fue posicionado como vicepresidente del Estado. Luis Arce se mostró más duro. Así evalúa Comunidad Ciudadana las primeras palabras de ambas autoridades. Sin embargo, también dan cuenta que podría tratarse de dos corrientes en el movimiento socialismo que buscan imponerse. Es probable y si es así, nosotros vamos a estar extendiendo la mano hacia la corriente conciliadora porque necesitamos respetar a la mitad del país que no votó por el movimiento socialismo y muchos de ellos están en las ciudades. Necesitamos respeto mutuo. El MAS asegura que no hay diferencias internas, tampoco corrientes, ya que entre ambas visiones existe complementariedad para gobernar. El mensaje de nuestro compañero Lucho Arce, de nuestro compañero David Choquehuanca, por más términos o palabras distintas, terminan en lo mismo, en buscar mejores vías, en garantizar una estabilidad económica, política y social que en estos más de 11 meses nos las han quitado.